José Martínez tiene detalles de algo que ocurrió en la zona 9 del municipio de Misco, así que nos vamos a conectar contigo José para que nos brindes la información completa. Adelante, te escuchamos. Adelante, te escuchamos. Adelante, te escuchamos. Es importante mencionar que esa información refiere que él fue o que estas personas huyeron con destino a la ruta interamericana. Los bomberos voluntarios llegaron hasta ese punto, pero ya no pudieron salvar la vida de esta persona. Es importante mencionar también que de acuerdo con la información que ya tenemos confirmada, Andrea, esta hora de la tarde, es que el taxista fallecido fue identificado como Juan Pablo Garrido Huarcas, un señor de 39 años de edad. El portavoz de la institución, Bayron Morales, nos ha comentado que los socorristas llegaron, todavía lo bajaron del carro, él tenía signos vitales, intentaron todavía rescatarlo, pero la gravedad de las heridas que él recibió fue lo que le quitó la vida en cuestión de minutos. Vamos a hablar de otra persona que resulta herida en este caso y es nada más y nada menos, un niño de 10 años de edad. La angustia de las personas por salvarlo en ese momento fue tomar al niño antes de que eran los bomberos y lo llevaron a la estación de la compañía número 22. Esta está ubicada en la zona 1 del municipio de Misco. Ya en ese lugar los paramédicos lo atendieron y lo llevaron hacia la emergencia del Hospital Roosevelt. A esta hora de la tarde, Andrea, hemos podido tener acceso al primer informe médico de este niño. La información que nos refiere comunicación social del Hospital Roosevelt es que él se presenta una herida de arma de fuego con entrada en la región del cuello y con orificio de salida en la mandíbula. Está afortunadamente estable, según lo que nos informan, está consciente el niño. Sin embargo, en este momento le están haciendo análisis para ver si esta herida ha comprometido alguna parte vital, especialmente del cráneo. Estamos a la espera de conocer los resultados de ese informe médico. Él en estos momentos está consciente y está estable, a pesar de que lleva esa herida en la región del cuello, como le digo, con salida, orificio de salida en la región de la mandíbula. Es importante mencionar también que a esta hora de la tarde ya se encuentra personal de la Policía Nacional Civil, personal también del Ministerio Público, quienes están recabando la evidencia. Es un vehículo Honda de color azul marino con matrícula de circulación TR-2724 de Emixtra. El piloto Juan Pablo Garrido lamentablemente ha fallecido y este niño en estos momentos siendo atendido en la emergencia del Hospital Roosevelt. Es la información, André, que nosotros tenemos a esta hora de la tarde. Yo regreso al hospital.